bueno acá vamos a hacer una práctica en laboratorio virtual donde hay una carga de un nano colombio que es lo mismo que decir 10 a la menos 9 colombios en donde vamos a hallar el potencial a una distancia alejada de la carga de medio metro 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 y medio y dos metros de distancia el desarrollo teórico para esta práctica es que el campo eléctrico es igual acá donde cae la constante eléctrica q que es la carga eléctrica y r que es la posición donde vamos a medir el potencial acá tenemos que el campo eléctrico es k por q sobre r cuadrado que es éste y la posición r podemos implicar esta r y menos queda sólo una r en el denominador este viene a ser que la demostración de nuestra parte teórica vamos a demostrar nuestra parte teórica que es ésta con lo experimental acá lo tenemos pues aquí ya el valor teórico de acá aproximadamente vamos a colocar las unidades primero newton metro cuadrado sobre colon cuadrado practica en la siguiente diapositiva les voy a mostrar la siguiente diapositiva les voy a mostrar las unidades y cómo se puede hacer en word entonces sería un 9 con nueve ceros en este caso porque es la constante k si la viene a ser 9000 9000 millones 9000 millones es una constante y q que es un nano colomio que es eso 0,0000001 0,1 o sea 8,0,1 que queda en 9 espacios después de la coma y 9 espacios porque 10 a la menos 9 y rm la posición en metros se mide la primera medida que la vamos a tomar es de medio metro o sea 0,5 o sea metros y vamos a hallar el potencial que es la ecuación potencial es igual a que acá que es que es 9 9 mil millones por q que es 0,0000001 dividido la distancia de separación que es esta ecuación que está acá listo estamos multiplicando k por q dividido de ahí está le colocamos diciendo pesos para que estos valores no cambien entonces ahí sería 18 lo vamos a hacer para un metro para metro y medio para dos metros entonces acá seleccionamos deslizamos esto viene a ser nuestros valores que? teóricos acá lo podemos hacer ahí pues en en board también se puede hacer ahí tenemos esta la constante k esto es q que es por 10 a la menos 9 dividido 0,5 da 18 como hicimos en el cel acá vea estos dos pues no cambian porque son en esta parte vamos a hacer el laboratorio con la constante y el valor de la carga que es un nanocolom y acá sería un metro acá metro y medio y dos metros vea que nos dio igualito al cel pues acá tenemos nuestra primera tabla sería la primera tabla teórica de los valores teóricos así que lo vamos a hacer experimental pues vamos a empezar vamos a colocar la cuadricula los valores observemos acá en la parte inferior que dos cuadritos es un metro osea que un cuadrito es medio metro entonces vamos a ese solucionante medida la carga vea un nanocolom ahí esta voy a colocar ahí ahí este laboratorio en línea nos muestra el campo eléctrico eléctrico ahora la primera medida la primera medida la primera medida ahí la colocamos 18,18 la segunda medida a medio metro como la distancia de un cuadrito es medio metro acá también sería 18,18 segundo valor ahí lo vamos acomodando en excel el tercer valor el tercer valor ahí sería a medio metro 17,88 el cuarto valor 17,30 entonces sería nuestro esto sería nuestro potencial experimental uno el primer dato a medio metro 0,5 metros entonces acá sería nuestro potencial la medición de potencial experimental 2 3 y el otro sería el cuarto 3 3 y el otro sería el cuarto y ahí tenemos nuestros cuatro entonces acá ya organizándolos ya tenemos nuestros primeros cuatro valores a medio metro ahora vamos a hallarlo a un metro de distancia entonces vamos a medir si tenemos ahí un metro más o menos es ahí 9,13 voltios el potencial esa carga nos muestra el campo eléctrico a esa distancia nos muestra un potencial de 9,13 voltios potencial eléctrico el campo eléctrico producido por el campo eléctrico de una carga de una colonia entonces acá vamos a trabajar la segunda medida medida ahí 9,047 nuestra segunda medida a un metro de distancia de la carga eléctrica ahora vamos con la tercera medida 9,013 no me da el aire pues acá sería 9,013 ahora vamos a medir el otro 9,013 a un metro de distancia 9,055 ya tenemos nuestra segunda medida ahí la tenemos a un metro de distancia teórico 9 y vea que los otros son muy aproximados ahora vamos a la tercera medida a metro y medio acá 6,044 la segunda medida 5,959 vea que son muy próximos al teórico vamos con la otra medida a metro y medio más o menos ahí 5,941 ahora la última medida a una distancia de metro y medio estamos tomando cuatro medidas acá como el potencial eléctrico de la carga en cualquier edición debe ser el mismo entonces ya estamos comprobando que si los valores son muy aproximados 6,026 listo ya tenemos la tercera ahí ahora vamos para la última de nuestro dato a dos metros ahí lo tenemos a dos metros ahí lo tenemos allá arriba 4,713 usted puede pausar el video para que pueda ver detenidamente 4,684 para que vea como se tomaron los valores yo le voy a dejar el link de la práctica si sin embargo yo les voy a colocar unos valores para que usted haga la práctica de los que no tienen internet en la guía pero pero los otros en el link pueden hacerla y coger sus propios valores le vamos a tomar el siguiente valor la práctica de laboratorio experimental de campos eléctricos la medición del potencial eléctrico sería acá 4,575 5,7 sería nuestro segundo valor ahora vamos con el tercer valor ahora tenemos nuestro tercer valor 4,488 y ahora vamos a colocar el último valor de nuestra práctica experimental virtual es una nueva estrategia para hacer prácticas de laboratorio en medio de estas circunstancias que estamos atravesando bueno acá ya tenemos como observamos ya los 4 valores para cada una pues ahora vamos a graficar vamos a insertar esperamos una celda que esté libre vamos a hacer la gráfica vamos a escoger esa va a acomodar la gráfica de un lado entonces vamos a hacer cada gráfica tanto el teórico y los 4 experimentales para poder comparar seleccionamos el diseño esa porque nos puede yo escojo esa para colocarnos sus valores en el eje vertical y horizontal vamos a agregar en el celular también usted puede utilizar Excel entonces acá sería el primero el teórico todos los celulares y las tablas tienen Excel entonces usted puede hacer esta misma práctica con el con el celular o con la table y usted tiene computado pues también ¿sí? tomar los valores y manipular esas gráficas entonces vamos a la posición del teórico hay que estar pendiente acá de seleccionar los valores que son vea acá el potencial del teórico los valores teóricos listo, aceptar entonces ahí ya tenemos vamos a aceptar otra vez ya tenemos nuestra gráfica teórica y ahí tenemos la línea teórica ahí veala entonces ahora vamos a hacer nuestra gráfica del experimental 1 experimental 1 vea son los valores que se están obteniendo en los 4 puntos 0,5, 1 1,5 y 2 ahí seleccionamos ahora seleccionamos el potencial experimental vea entonces ahí nos arroja la siguiente gráfica vamos a aceptar y aceptar entonces veremos ahí que la 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 de color claro la naranja es la experimental y la otra es la teórica entonces vamos a hacer ahora la siguiente sería el experimental 2 los valores en nuestro eje x viene a ser la posición el eje x y el eje y viene a ser los potenciales tomados por el laboratorio experimental por el simulador ahí vea vea que todas están colocando una encima de la otra o sea que nuestros valores teóricos como experimentales son muy aproximados este laboratorio nos debe marcar o dar un margen de error muy muy pequeño pues observa la gráfica la gráfica es nuestra primera visualización del análisis de resultados de que se sobreponen casi idénticamente tanto las teóricas como las la experimental que es lo que se está demostrando o sea vea esto se sobrepone de una manera muy bien por eso también influye mucho que el laboratorio sea virtual entonces el margen de error inclusive nuestro instrumento de medida tiene un mínimo error de 0,001 voltios o sea es pequeño entonces una milésima es el error de medición del instrumento entonces eso hace que los resultados sean más confiables sí es un sistema pues pedagógico para hacerlo ¿no? y muy efectivo porque se aprenden a manejar como los conceptos y también el análisis de gráfico y el manejo de los datos para obtener el error de una práctica experimental acá le colocamos los ejes el potencial y vertical y la posición horizontal ¿cierto? distancia posición posición porque nos queda como mejor porque es la posición donde estamos viviendo realmente es el campo el potencial también lo podemos hacer con el campo y viceversa bueno acá les muestro la tabla con los valores y observemos las cuatro gráficas las cinco acá se sobrepone hay una se sobrepone también con la otra acá se separa que hay un error mayor acá nos dio pues mejor o sea nuestra teoría con la práctica coincide en un alto parque entonces vamos con la siguiente acá voy a ver el error absoluto el error relativo entonces acá sería vamos a aquí ya con los datos que tenemos vamos a hallar el promedio primero vamos a hallar el promedio de cada uno de los valores de 0,5 metros vamos a promediar nuestros datos experimentales ¿si? entonces los vamos acá promedio de los datos experimentales de los que obtuvimos ¿listo? entonces tenemos acá vamos a eso sería vamos a colocar los acá de medio metro acá lo va a colocar ¿si? entonces vamos a promediar PRO buscamos PRO promedio le damos click ahí doble click y seleccionamos los datos que obtuvimos en 0,5 metros sería ahí dos estoy seleccionando le doy enter y ya ese es nuestro promedio 17,885 y lo deslizo para tener de 1 de 1,5 y de 2 listo ahora vamos a ver qué tanto cuánto cuánto se corrió cada dato con respecto al promedio o sea este dato cuánto se corrió con respecto a 17 después este dato cuánto se corrió con respecto a 17 y este dato a este este a este cada uno con el suyo y el otro viceversa este cuánto se corrió con este cuándo entonces toca restar hay que restar el experimental el promedio experimental cada dato para saber cuánto se corre cada uno eso viene a ser como el error del instrumento si el promedio todos los datos nos da promedio y al medir el instrumento pues hay un error para que no nos dé exacto en el promedio entonces empezamos a hallar que el error del instrumento ya viene a ser el error absoluto del instrumento de medida acá vamos a ir organizando entonces sería el primero le colocamos el signo pesos entre la e para que no nos cambie el valor vea el dato promedio menos ahí restamos el experimental le damos enter ahora deslizamos tenemos en cuenta que es el experimental lo vamos a deslizar donde ya tenemos nuestros valores algunos dan negativos otros positivos sí porque dependiendo porque se puede puede dar por encima o por debajo del promedio al tomar la medida no tomar la medida y hay un promedio de la medida pero puede haber medido arriba o debajo por eso alguno nos da positivo y alguno nos da negativo y estamos haciendo el del siguiente lo deslizamos listo vamos con el tercero tomamos el valor experimental no olvides los signos pesos y le restamos y le restamos los valores correspondientes a metro y medio a S enter deslizamos deslizamos esta práctica es muy completa me parece porque no solo se aprende en el concepto de física como disminuir el potencial con respecto a la distancia también el uso de sus recursos tecnológicos nos permiten desarrollar otras clases de competencias entonces acá sería el experimental menos cada uno del dato entonces deslizamos de cada dato entonces ya tenemos cuánto se corrige cada uno bueno listo ahí sí ya cada uno de esos ahora necesitamos ya sabemos cuánto se corrió cada dato con respecto al promedio entonces vamos a analizar estos valores que sean positivos sí para poder promediar nos queden sí que sea una norma la magnitud sí y ahí ya promediamos y nos da el error absoluto para promediar todos estos valores primero vamos a convertirlos positivos sí entonces ya ahí vamos ahí les voy escribiendo para que quede claro que es lo que estamos haciendo vamos a organizar esto para que lo puedan visualizar mejor sí bueno vamos a organizar esto mejor este es el error absoluto para que lo haga mejor lo voy a colocar en dos en dos qué en dos líneas ahí nos queda mejor ya ahora vamos a que lo puedan ver ahí vamos a acá este link que está en inicio y combinar y centrar ya nos da los valores ya podemos ver eso es lo que vamos a hacer vamos a seleccionarlos lo copiamos control c o copiar aquí derecho como deseen vamos allá pegar pegado especial valores para que no para poder cambiar pues el signo a cada uno voy a quitarle el negativo porque estamos en la magnitud porque es lo que se corre y esto es promediamos y con eso ya ya obtenemos el error absoluto de la medida del instrumento de medición con el que medimos el potencial eléctrico ahí estamos quitando los negativos a cada uno ahorita promediamos cada valor de eso es lo que se alejó lo que se alejó la medida del promedio bueno ya todos están positivos se va a que se ve que son los mismos valores de arriba simplemente ahí todos esos son valores experimentales no hay como para recortarles entonces ahora vamos a el error absoluto del instrumento de medición ¿cierto? entonces acá sería nos vemos que el instrumento tiene 0,01 o sea podemos arriba lo que vimos que el instrumento nos botaba por ejemplo 4,086 así ponemos así de 3 decimales es el mínimo valor de medida de este instrumento es de 0,01 ¿si? si el instrumento nos botaba 2 decimales sería 0,01 este es de 3 0,01 lo que nos botaba 3 decimales en la medida si eso nos permite ahí ya ahí le voy a colocar con un color para que identifiquen cada uno este es el valor mínimo si del instrumento cuando medimos o sea lo mínimo que puede medir este instrumento ahora vamos a promediar allá me promedio de todo de todo esto que hallamos lo seleccionamos eso ya se promedio ahora vamos a colocar nuestro valor absoluto ese es el valor el error absoluto pero no podemos colocar esos decimales porque nuestro instrumento solo tenía solo podía medir 3 decimales no podemos colocar todos esos 0,1057181 ¿por qué? porque nuestro instrumento solo tiene 3 decimales para medir no podemos colocar más de 3 en este caso pero estamos identificando ese error absoluto pero vamos a aproximarlo como sabemos que son 3 en nuestro instrumento 3 decimales entonces la vamos a aproximar la vamos a aproximar que viene a ser 0,01 bueno 0,10 ese 5 al lado del 5 sigue un 7 o sea que lo podemos aproximar a 6 entonces se viene a ser nuestro error absoluto con respecto a nuestro instrumento de medición ese los coloco con otro color para que identifique ese que necesitamos sí muy bien ese es aproximándolo teniendo como referencia el instrumento de medición ahora vamos allá nuestro nuestro error relativo vamos a ver dónde lo acomodamos y por acá nos da un espacio está como bien vamos a avanzarlo por aquí más abajito mejor acá yo creo que acá nos cabe bueno entonces sería el error relativo que es es la razón la división entre el error absoluto del instrumento el error absoluto que nos dio el aproximado ahí ¿cierto? dividido el promedio el promedio el promedio de 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 nuestra medida ¿no? promedio en la cruz que hoy en promedio listo entonces ahí tiene que hacer este el error de click le colocó el signo peso para que no me cambie el valor adelante y atrás dividido el promedio voy a buscar allá el promedio que es ese no olvidemos que es el promedio de lo experimental ¿no? que estamos trabajando solo con eso sería 4 listo entonces ya tenemos esos pues son 4 valores podemos promediar ¿no? podemos promediar esos valores que nos dio del error relativo para obtener nuestro error relativo de todo el laboratorio que tenemos de la parte experimental ahí la tenemos podemos expresar este error relativo en en porcentaje le damos click allá porcentaje ahí no se ve bien entonces vamos a colocarle unos dos decimales entonces sería 1,47 sería nuestro error relativo de medida vea que es demasiado pequeño el error con respecto al al instrumento de medida la precisión o sea está muy es muy confiable esta medida acá estamos solo relacionando las mediciones el instrumento de medida y el error de medición eso es lo que estamos haciendo el error de medición se ve que no hemos no hemos mirado para nada los datos teóricos sino solo los experimentales ahora si vamos a hacerlo el error teórico así vamos a comparar el error teórico con el error experimental ¿cierto? vamos a comparar lo teórico y lo experimental para hallar el error ¿listo? bueno sería el error experimental ¿qué tanto margen de error tuvimos con respecto a a a a la teoría entonces se coge el teórico menos el experimental y se divide sobre el teórico y es la magnitud de eso nuestro error ¿no? pues acá lo tenemos es ese entonces igual vamos a organizar que esto les quede un poquito mejor pues acá vamos a coger el teórico vamos a buscarlo arriba el teórico más arribita está es 18 ahí está el teórico menos ahí lo tenemos menos el error experimental pues toca el promedio ¿no? o sea el promedio de los datos que estudiamos vamos a colocar entre paréntesis para que nos quede bien la fórmula para que haga esa resta de esos dos Excel y lo dividimos por el experimental allá lo buscamos otra vez que es el mismo 18 ahí le damos enter y ya ahí nos lo votan ¿cierto? acá como estamos mirando que tan lejos está el teórico del experimental nos puede dar positivo y negativo muy parecido a lo que hicimos antes entonces tenemos que pasarlos a tenemos que esos valores realmente tenemos entonces que pasarlos vamos a colocarlos positivos antes de promediarlo o sea que voy acá a pegar pegado especial valores entonces lo voy a pegar ahí y le voy a quitar los negativos ahí lo hago de esa forma porque son poquitos valores pero si fueran bastantes pues de pronto más adelante les hago un video como más para que a pesar y se aprendan a manipular Excel y que se puede hacer también con muchos valores y de forma así tan práctica ¿no? bueno vamos a promediar ese es el error experimental ahora lo pasamos a porcentajes eso 0,56% es menos del 1% o sea es bastante confiable ese valor pues también gracias a que es un laboratorio virtual entonces el margen de error es menor ¿no? ya en un laboratorio real ya el error sigue mayor o menos dependiendo lo calibrado lo calibrado que esté los equipos y entre más calibrado o sea más decimales mide por decirlo de alguna forma o sea mayor precisión hay hay instrumentos que son láser y tiene una precisión mayor bien entonces teniendo como un resumen tenemos nuestra posición a medio metro metro y medio dos metros nuestro error relativo bastante pequeño nuestro error absoluto ve a 0,1 0,1 voltio o sea pequeño ¿sí? o sea vemos acá que ese es el valor experimental y ese valor fue medido con un error de 0,1 voltio por eso lo colocó acá así para eso es este valor ¿sí? el error absoluto para saber qué tan alejado estamos de nuestro de nuestra medición entonces acá sería por todo espero les haya sirva el el video y yo les voy a dejar los ejercicios y seguimos o seguimos viendo ¿sí? 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 ¿sí?